Muy buenas a todos, que tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Brawl Stars Y pues ayer subí video de Brawl Stars Y hoy me dieron ganas de seguir jugando Así que bueno, también me compré el pase Creo que no hice bien Porque me acabo de dar cuenta que la temporada termina en 7 días A ver si en estos 7 días me termino el pase Que puede que no No sería el primer pase que no termino Porque a veces pues lo compro y se me olvida jugarlo ya después Pero bueno, en esta ocasión voy a tratar de completarlo Y también me voy a llevar por aquí todas las recompensas que haya Una recompensa especial Que serían 25 puntitos Aquí 100 de estas cosas Otro 100 Y bueno, ir reclamando todo esto, no? Oh, épico 100 puntitos más Moneditas que me hacen falta Más monedas Oh, pues si vale la pena el plus, eh Vale la pena el plus porque te dan en algunas casillas doble recompensa Epic 100 créditos más Ya casi desbloqueamos a Mandy Más gemas Esto pues no sé para qué sirven ya las gemas Pero supongo que para comprarte más skins Mil puntos Mil quinientos más Otros mil Y bueno, todo esto nada más de ayer jugar un rato, eh Ah, y más aparte si te compras el plus Eh... Ya la tengo, no? Desbloqueadísima Mandy Cambiar ¿Quieres cambiar de brawler? No, no, no Así está bien Elegir Adelante No sé si es buena, pero bueno Empieza a desbloquear un nuevo brawler mítico A ver, está Doug Está Gray Y está Chuck Si me preguntan quiénes son No los conozco Pero... El que trae el HawkDuck Venga El que trae el HawkDuck se ve bueno A ver, dice Apoyo Los perritos calientes de Doug Alargan el tiempo de vida de tus amigos Mmm... No se ve muy bueno, eh Gray Apoyo Otro de apoyo Se presenta como un personaje de vieja película Neh, me da igual A ver El otro Chuck Destructor Este se ve más... Más interesante Se parece a Mortis, ¿no? En el pasado fue un maestro brillante Pero Chuck El maquinista cambió las sinfonías de los auditorios por las... Elegimos a Chuck A ver Ustedes díganme aquí abajo en los comentarios Si se vienen a elegirlo Tal vez hice mal Pero me pareció interesante el Chuck Y pues por aquí nos llevamos todo esto ¿Para qué servían los blines? ¿Estas cosas? No sé, ahorita voy a ver Especial Siempre que te toca especial te da eso Ehm... Pues ya está A ver ¿Para qué servían los... Los puntitos estos arcoiris? Todo esto es de gemas Este no está mal, eh 79 gemas y me dan 3000 monedas Es un por 5 Bueno, a ver Lo pensaré Ah, amigo Te puedes comprar skins Pero no todas Sino que una que otra Por ejemplo La de Pam Te la puedes comprar La de Bill La de Bull Deportista Te la puedes comprar Con blines O con gemas Creo Vamos a ver Vamos a ver Podemos hacer esto Así que vamos a jugar Noqueo Y pues tal vez Vamos a cambiar de brawler Para probar el nuevo ¿No? Que me dieron El nuevo que me dieron ¿Dónde estará? A ver Ni siquiera los reconozco Por imagen, eh También tengo misión Con Shelly Y Shelly es super clásica Shelly Creo que vale la pena Jugar con ella Tal vez la debería de mejorar Pero bueno Así está bien Venga Princesa Shelly Seleccionamos a Shelly En noqueo Y a jugar Ya está Así comenzamos El video del día de hoy A jugar con Shelly En noqueo También me di cuenta Que no me gusta Jugar supervivencia Porque en supervivencia Se achica la pantalla O sea Tengo que estar Eh Editando esa parte Para que se vea bien Bueno Aquí creo que también, eh En el noqueo Uy Me acaban de matar Pensé que yo era león Por un momento Pensé que yo era león Vale Pues No sé Estoy ahorita dormido Pensé que yo era león Increíble Bueno Como les decía Eh Se achica la pantalla Y como que no se ve bien Se Salen bordes negros Eso no sé si pasará Igual en tablet Pero Tengo que checarlo Tengo que checar en tablet Pero es que la tablet Tengo una tablet Que no es cómoda Para jugar Está grandota Es más que nada Como para Para dibujar Toma Ronda ganada Oh pues Que grande Ganamos Vale Voy a tratar de no suicidarme En esta ocasión Voy con mis compañeros Pero creo que este es pésimo Para Para mí Toma Ahí está Lo reventé Lo reventé Me acordaba Que el gadget Este de Shelly Es para Para acercarte A los rivales Ahí está Otro Me he reventado Otro Y ahora El Bo Pues Uy No me ve Si me ve Si me ve Si me ve Si me ve A él tenemos que agarrarlo Pues Desprevenido A ver Ya Ya está Ya está Voy yo Contra él Ronda ganada Vamos Como les gané La partida A mis compañeros A ver Si se ve En mi jugada No Se va a ver El otro Que estuvo Más crack Pero estás Pensando bien Pues mira Voy a decir Que sí Porque gané Y sale Leon ahí Racha de victorias Ojo Pues No estuvo mal Más aparte Otras misiones Más Que tengo Miren Tengo muchas Misiones Volver a jugar A ver Me gustó Noqueo Me gustó Noquearles La cara Y Shelly Pues es un brawler Es el primer brawler Que salió Shelly Es lo más Básico de jugar Supongo No Es acercarte Al rival Y meterle Unos escopetazos Claro que Hay brawlers Que no se dejan No No dejan Que te acerques A ver A ver Que pasa Uy Somos muchos Ah es que 5 contra 5 Ni sabía Esto Nos están Reventando Ahí está Lo reventé Tenemos vida Tenemos vida No Tenemos No 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 pude No tengo vida A ver Este es más Para distancia O como Para personajes Como Como el El que lanza Bombitas Ese El que está En el otro equipo El robot O Dinamike Alguien a distancia Que lance bombas Está muy bien A ver Si podemos Ganar Lo veo Difícil Pero Yo creo En En nuestro Compañero Miren SS Yo tengo Ese skin Por cierto Yo tengo El skin De cangrejo La compre Me acuerdo Cuando salió No Ya te tienen Amigo El ese Es muy difícil Que lo llegues A matar Es muy difícil Que lo llegue A matar Y lo está Pokeando Aparte De que No hay No hay Forma El otro Le dispara Y no le pega El otro Está escondidísimo No A ver Tendríamos que ir Por él De cerquita A ver Si puedo A ver Si me lo cargo Aunque sea Uy Los golpes Que me lleve Los golpes Que me he llevado A ver A ver Si se acerca Toma A tu casa No Ya no podía Ya no podía Ahí Bueno Me cargue a dos Creo que no estuvo Tan mal Y pues quedan Tres vivos De nuestro equipo Tres Tres contra Tres contra tres De hecho Tres contra dos No Dos contra dos Y siguen siendo Los robotsitos Este Y la La Esta Lo tiene difícil Nuestro compañero Uno contra dos Otra vez Es que No 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 Esos tendrían Que ser Los primeros Que matáramos Junto con el Dinamai Que maté Y pues A ver si se lo hace Yo confío en él Yo confío en mi compañero Pero lo veo difícil Ahí está Bien 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 Buena Buena Solamente es cuestión De que se acerque Pero es lentísimo El robot Este Creo que se puede disparar A través del labo Amigo Pero bueno Lo logró cazar Lo logró cazar A ver Yo no voy a decir nada Y lo voy a decir todo Uy Ahí me fui a suicidar No tenía Ya no tenía Gadget Se me olvidó Que ya no tenía Gadget Y pues A tu casa Crack A ese lo tienes que sacar De ahí ya Sin que se te junten Bien 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 El robot El robot El robot Es un crack No Bueno No tiene su otra transformación Que dispara su Que su disparo Ahí está Ya la tiene Más lejos A ver Esta que está escondida Por favor Va a ayudar Allá arriba Bueno Creo que están esperando El mejor momento Vale vale Me gusta Me gusta como piensa Pero al mismo tiempo O no A ver Puedo ver Alguien más Por favor Como quito El siguiente Siguiendo a Mati Hack Quiero ver a otro A ver A ver Por fin Hizo algo Y lo hizo bien ¿Eh? ¿Por qué disparó? Bueno ¿Será bot? Bueno Puede que sea bot Pero no lo sé Ganamos la partida Me lo pasé bien Estuvo bien Pero aquí necesito Otro personaje Sinceramente A ver Pero fue una buena Racha de victorias También hice buenas kills Pero Otras no Tan buenas A ver ¿Me llevo algo épico? Oh Un emote De Spike A ver Eh Ni tan mal Y creo que todavía Tengo algo que hacer En noqueo O no Gana tres batallas En noqueo Gana tres batallas Con Shelly Ah pues me falta Una más con Shelly Venga A ver si puedo Ganar otra Con 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 Shelly A ver Voy a Hacer la rata ¿Eh? Me voy a meter En un sitio Hasta que alguien Se acerque Hasta que alguien Se acerque Yo Yo No quiero saber Nada de nadie No pero Este ya nos vio Mortis 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 Vete de aquí Tú eres más rápido Que yo Tú puedes Dasher Bien 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 Mortis Bien A ver A este Boss Si lo alcanzara Uff Sería tremendo Pero no lo alcanzó A ver Es que el Mortis También se metió En donde no No quería No Ahí estaban Todos Ahí estaban Todos Increíble No los vi Vale Pues No Noqueo 5 contra 5 Está divertido Pero Aquí necesitábamos Algo a distancia Algo más a distancia Shelly Tiene un disparo Muy corto Miren El este Pegajoso Ese también Es muy bueno Pero Tampoco Tanto No Ronda perdida Por nada A ver Otra vez Si me puedo Esconder Porque A ver No Ya me descubrí Uy Toma Disparos de fuego Ese osito Lanza disparos de fuego Bueno Lanza más que disparos de fuego Ahí está Se fue a su casa Ahí está Su casa No Me morí con el fuego Vale Solamente queda Queda uno pa' uno No puede ser ¿Cómo es posible que quede uno pa' uno? Siempre Pensé que íbamos mejor En la partida Pensé que íbamos mejor ¿Eh? ¿Quién nos queda? Ni siquiera conozco Quien nos queda Es una chica Contra un león A ver Dispara rápido ¿Eh? Y tiene como algo Girándole No Yo creo que Va a tener que esperarse Va a tener que esperarse Que esto se haga pequeñito Y matarse Porque No queda de otra No Pero ¿Qué dices? A ver Con este Con la habilidad De león No le hace daño El veneno Increíble A ver Volver a jugar Vamos a ver Si podemos ganar Otra con Shelly Que está difícil Pero bueno Solamente es cuestión De acercarse A los oponentes También cuando La barra roja De Shelly Está cargada Creo que Su disparo Es más largo O Más fuerte Ni idea A ver Si no Todos vamos Para el mismo sitio Pero parece ser Que sí No quería ir Para el mismo sitio A ver Vamos a tratar De aguantar aquí Ahí vi Que se escondió Un poco Bien Perfecto Ahí está Le acabo De reventar La vida Y pues Solamente Queda un Bull Ahí le hemos Poqueado Un poco Bueno Que escopetazo No sé Que se gastó Pero ahí Se gastó Algo A ver Ahí Ahí no sé Qué hizo Pero bueno Tiene mucha Vida Miren Miren Estoy utilizando Cosas Bueno Ya está Ya murió A ver Si puedo Si puedo Acercarme A alguien Más A ver Ya me están Viendo Desde aquí Queda vivo Poco Madre mía Ahí está Queda el Bull Queda el Bull Ah queda Poco También Pensé Que ya Se había Muerto Pues Hay buenos Gadgets Hay que Decirlo A ver Por aquí Quién gana Yo solamente Quiero que gane Nuestro equipo El otro Bull Parece ser Que no es Problema Pero a este Poco Si Revienta Ahí está Ahí está Ya murió Ya murió Ya murió Pero también Mataron a uno De los nuestros A ver Pues Queda Bull Contra Spike Yo le voy a Bull Sinceramente Pero bueno En mi compañero Está Spike Que hizo Se tiró Se tiró La La cosa A ver Es que estos Que atacan A distancia Me quedo Sin disparos Rapidísimo A ver Me morí No sé No sé Ni cómo Me morí No Tenemos uno Que no está jugando Ah pues Sí Increíble 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 A ver Se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar Pero Por favor Nos toca Alguien AFK Bueno Venga A ver A ver Ya cayó Ahí Uy Casi Bueno Ahí estaban, dos Ah, es que vamos ganando Como mejoras, estoy viendo que ahí Pone un tres, pero es cuando quedamos menos Eh, es mejor, ¿no? O sea, si quedan menos Tienes más daño, con razón me matan a veces Al toque Ahí está A ver, le quería hacer una ulti, eh, la verdad A ver, fue una victoria, pero Bueno A ver, ganamos muchas cositas, eh Uy, por fin Todo eso Y pues No sé ni cuánto llevo de grabación, gente Eh, yo creo Que hasta aquí el video, fue un video De noqueo, un video de aquí De Brawl Stars con, con Shelly Y pues, ya está Con Shelly, que no, no tenía planeado Jugar con ella, quería jugar con alguien más Y en ese mapa, pues cualquier Cosa me hubiera servido más, incluso creo que Hasta la Mandy La Mandy es nueva A lo mejor la pruebo en el próximo video Pero ya vi que tiene un ataque Arcoiris que revienta Un ataque que, que está Que está potente Bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!